El mundo está en guerra, destruyen la tierra, no hay donde vivir. Los niños con hambre, llorando a sus padres que yacen allí. Ya no hay hermanos, los hombres parecen perros humanos locos por morir. No tuvieron conciencia, usaron la ciencia para destruir. No tuvieron conciencia, usaron la ciencia para destruir. No sólo en presente, quizás en futuro sigamos igual. Muere el sentimiento, creyendo erróneos, evolucionar. Declarando guerra, no toman en cuenta esta gran miseria que nos va a acabar. Hoy siguen sin conciencia, utilizan la ciencia para destrozar. Hoy siguen sin conciencia, utilizan la ciencia para destrozar. Con este mensaje en el nombre de Cristo rogamos la paz. Que salven la tierra, que abran escuelas para preparar. Al joven que ignora un sano futuro, a temprana hora poder educar. Entremos en conciencia, usemos la ciencia para el mundo salvar. Entremos en conciencia, usemos la ciencia para el mundo salvar.